Le pega el Vaquita Mordel, ahí se remate la pelota, cae en terreno, Gaucho devuelve Lucas López, le queda igualmente para el Pato Bentancur que va adelantando, se viene el Pato, se va de uno, se abre hacia la izquierda, ahora el Pato bailotea, Bentancur lo marca, así Marcos Olivera la tiene Bentancur, engalcha la punta al medio y la termina perdiendo ante la marca de Dilan que gana y juega para Franchi, Franchi que retrocedió unos metros dejando ese balón para Enzo Pérez, Pérez Verdunes que la mete a línea central del campo de juego donde saltaba el corto por ahí, jugando las pelotas para el ciclista Rodríguez este con Franchi, la mete larga buscando a Ortiz, mira como pica el Rafa, corre con él también el Vaquita Mordel, gana de buena manera allí el Vaquita Mordel, la tiene Mordel que la lleva contra el banderín del corre que forma la principal y el arco de la plaza, juega bien el Mordel para Camilo Benítez que se viene por izquierda, va llevando la pelota por izquierda Benítez que ahora engancha la punta al medio, la pide solo por aquel lado Cardoso, iba para él, llegó primero Marcos González volvió a media la pelota, queda en el círculo central, le pegaba Camilo Benítez hacia adelante, devuelve Lucas López con el golpe de cabeza, insiste igualmente, así Benítez dejando la pelota para el pato Bentancur, la hizo bien ante la marca de Franchi, tiene para pegarle, a ver se acomoda, tiró, la rebota, el Marcos González insiste igualmente, el conjunto de la avenida Bacio Ordóñez se abrieron hacia la derecha para Santiago López, se te entregó con un pierre, un pierre otra vez con López, está en tres cuartos, del campo de progreso por la norte, López nuevamente dejó para un pierre, un pierre nuevamente con López, que va a mover puntero derecho, metió un centro abierto, a la empanada, peinaba, así el pato Bentancur, pero no había nadie, y ahora el que trata de responder es el equipo de progreso, la dio mal, el corto Moreira, y el balón quedó en el círculo central donde recuperó, para Centenario, un pierre que la metía larga y ganó delgado ahora para progreso, y el que se viene ahora, es el conjunto Gaucho Sheva, por izquierda Rafa Ortiz, se encaró de la punta al medio, entregó para Franchi, Franchi la metió pinchadita para Ortiz, lo habilitado, ¡Gol! 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 De progreso apareció, el Rafa Ortiz, él arrancó la jugada y él la terminó, comenzó recuperando el balón allá por la norte, entregó para Franchi, que metió un pase notable, encortada para Ortiz, que picó habilitado, según el asistente de los Santos y el goleador del sandudo, el Rafa Ortiz, no falló, definió notable, ante la salida de Michael Díaz, para anotar un gol sumamente tempranero, el Gaucho, que quiere seguir siendo el único líder del campeonato, ingresa al campo de juego con un tanto, prácticamente traído del vestuario los tres minutos de juego, el elenco a unirrojo abre la cuenta, el goleador, el goleador del sandudo, Rafael Ortiz, el autor de la conquista, gana progreso por un acero ante Centenario. La primera llegada del Gaucho, ¿verdad? Notable el Rafa por el sector de la izquierda, se vuelca de la punta al medio, combina con Franchi, Franchi le pica una pelota filtrada, formidable entre medio de los zagueros, y como venía, casi sin parar la pelota, la toca de primera, levanta las redes del arco del polideportivo, y el Rafa Ortiz, le gana otra vez, y gana progreso. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Bueno, este encaró de la punta al medio, entregaron para Olivera, Marcos con Kevin Moreira, este con Marcos, y sacó allí Canducho, llegó Canducho justito al cierre, y ahora Sosa, entregó para el Pato, Ventancurla, tiene el Pato, engancha el Pato, la pide Sosa por izquierda, la pide Sosa solo allá por la norte, va para él, la tiene Santiago Sosa, encaró de la punta al medio, juega la pelota allí para Santiago López, López, otra vez, allá para el futbolista, es el Pato, Ventancurla, que la mete el área para Polva, que recibió el gol de Centenario, Polva, Polva Ramos, el hombre que ya había avisado en la anterior que había salgado Méndez en primera instancia, y que después por el verdura y sacó sobre la línea, apareció el viejo ducho, goles cerrados, son goles en contra, progreso, había desperdiciado entre 7 y 8 chances claras, y con la lluvia, llegó el gol de Centenario, Ventancurla, metió un centro bárbaro, al área del gaucho salió Méndez y quedó a mitad de camino, lo anticipó el gol de la barra, en la avenida Valle de Ordenes, Polva Ramos, para decretar a los 16 de este segundo tiempo del empate, Polva, apareció como la canción de Raúl Rodal, del Centenario, y con alegría, y la mandó a guardar, están uno a uno, apareció Polva, con la canción de Raúl Rodal, y apareció el viejo ducho, goles cerrados, son goles en contra, están uno a uno. Había emparejado Centenario, arriba, era interesante el partido, con resultado absolutamente incierto, otra vez se juntaron, ahora sí, con una buena conexión notable, José El Pato Ventancur, que para mí es la figura que tiene el espectáculo, el centro notable a la altura del punto penal, salió el arquero, se quedó sin nada, lo anticipó notablemente Polmar, y con corto golpe de cabeza, levantó las redes del polideportivo, y empató Centenario. Zorrilla, más fútbol para más gente. La cerveza que revolucionó en Uruguay. Bueno, y saque de banda para Centenario, jugaron la pelota para un pierre, que le pega larga, devuelve bien Lucas López, deposita ese balón en 5 central, dejando para Olivera, este con el corto Moreira, ganó el corto, encaró la punta de medio, jugó para la porfirio, está mintado, está el segundo, ¡Gol! 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 No produjo el rafa, un rafa artín, brillante, base de pegotisa, que es Loreira, que juega mucho, la metió en cortada y apareció un rafa, que ganó en el pique corto, está Mafiro, en esta temporada y con una fideza bárbara, Incrustó ese balón sobre el caño izquierdo Del portero Michael Díaz Que no tuvo nada que hacer Varios jugadores de Progreso Malograron chances Pero el Rafa hoy Está dulce y la mandó a guardar En el arco del velógrafo De Fiñera está recusado A los 25 de este segundo tiempo Venga, está arriba Era un rojo en el marcador El goleador del Sandú otra vez Gana Progreso Progreso 2 Centenario 1 Rafael Ortiz Reaccionó el equipo gaucho Tras el empate de Centenario Se volvieron a juntar dos que saben mucho Que es el joven Kevin Por el sector de la derecha Formidable pase metido Empuñalada entre los zagueros Un control espectacular del Rafa Con pierna zurda Definió de derecha abajo junto al palo izquierdo Levantó las redes Del velódromo municipal Y Progreso con el segundo gol Con el segundo de la cosecha personal del Rafa Está ganando en el coche Lola Zorrilla Más fútbol Para más gente Álvaro Gil Álvaro Gil Es el relator Escucha más de mí Un control espectacular del Rafa Gracias.